Bueno, aquí estamos en una carrera en Disneylandia Con unos autos que son acojonantes, ¡hombre! ¡Mira! Que no te puede deslizar porque le pegas al riel y choca para aquí y choca para allá ¡Esto es una mierda! ¡Me cago en Walt Disney y la madre que lo parió! ¡Carajo!